Y con los newtons siempre subiendo, ¿ves? Es una pasada. Bueno familia, estamos aquí con Anthony de BR Performance Barcelona y nada Anthony, ¿qué vamos a hacerle a la Pantera? Pues buenos días a la Pantera, primero de todo haremos un diagnóstico motor y caja de cambio para mirar que esté todo bien, asegurarnos que este coche es salud, que no tenga ningún fallo, esto es lo primero que hacemos, luego haremos una lanzada de serie para comprobar también que los números sean los de serie, este coche es bastante nuevo, no creo que tenga ningún problema, en teoría va a dar lo que tiene que dar y este motor tendrás la sorpresa y verás que dará un pelín más. Eso esperamos, eso esperamos. Eso esperamos, seguro. Perfecto. Antonio, la turbina esta es un poco grande, ¿no? Bueno, aquí se trabaja con la herramienta adecuada. Ningún fallo motor, ningún fallo caja de cambios, ahora centro el coche y vamos a hacer la primera lanzada de serie, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora estoy ajustando el banco de potencia, como son cuatro ruedas motrices, también tenemos la opción de dos ruedas motrices, delantera, trasera, este como es un cuatro hay que ajustar para un cuatro, ya está todo perfecto ajustado, el coche ya está atado, ya vamos a poder hacer la lanzada, acabo los ajustes del banco de potencia y lanzamos el coche. ¡Gracias! 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 temperaturas de admisión, que son bastante altas, vamos a intentar iniciar un poco estas temperaturas para hacer una lanzada que sea la más fría posible. Vale, perfecto. Ahora justo el freno es para hacer la lanzada con las dos agujas a un pelín menos de 1500 revoluciones, 1400 más o menos, que es lo perfecto. Lanter lock y ahora hacemos la lanzada. Pues está bien, temperaturas de admisión, estas son las variables, lo que te contaba antes, estas son las temperaturas de admisión para la lanzada es súper importante, si no pierdes caballo. Tampoco suena tan mal de serie, se oye como un poco de sonido en el volante es chulísimo, con la pantalla está en tallas también, está súper bien sentado, este coche me gusta. ¿Te lo vendo? Va, ¿cuánto? Que no, que no, que la pantera no se vende. Te lo compro solo si le hacemos un State 2. No me fastidies, un State 2, madre mía, esto con un State 2 tiene que volar, volar. Ok, casi lo que vamos a hacer es este. ¿Pero eso que es? Ha dado un pack para tu coche. ¿Qué dices? Claro. ¿En serio? No, 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 es para el Cupra este, que lleva el mismo motor que el tuyo, pero bueno es un SUV. Un Cupra Teca. Ya verás como suena este coche, le hacemos un State 2, bueno casi State 2, State 1 Plus. ¿Y qué diferencia hay entre la 1 y la 1 Plus? Pues le ponemos downpipe, le quitamos el catalizador y el filtro antipartículas, entonces, bueno, más flujo, más salida, también le ponemos un filtro de aire con alto flujo, un BMC, y bueno, más entrada, más salida, una repro, sonido, a que vaya que flipas. ¡Vaya potencia! Madre mía, es que pasada. Esto. A ver. Mira, un unboxing. Bajada del Turbo Miltec, con esto para ajustarlo. Esto es top gama, y esto, bueno, para quitar el filtro antipartículas, aquí tienes el hueco para la sonda lambda, y los sensores, y aquí también, ¿ves? Lo tienes aquí. Sí señor. Bueno, el downpipe y el OPF Miltec, lo vamos a instalar a este Cupra Teca, que lleva el mismo motor que el tuyo, como te lo dije antes. Ajá. Que va súper bien. Es la nueva generación, que sacan, ya lo veremos en el test, pero más o menos 3.30, 3.35. Madre mía. Dan más de lo que están. Madre mía. Y esto lo ponemos para enfriar un poco el coche. Como hemos hecho la lanzada de serie esta mañana, está todo ardiendo. Muy bien. Entonces está enfriada, y el mecánico lo va a untar ahora. Perfecto. Mira, esta es tu curva. La primera curva esta son los newton, y aquí tienes los caballos. Son buenos resultados, y si quieres vamos a poder hacer unos test. Tengo aquí un filtro de aire alto flujo, a ver qué hacemos. Vale. Vamos a comparar. Sabes que la admisión de este motor, que es el mismo motor que el Golfo 8R, es casi la misma, por no decir la misma, que la del 7. Es igual, 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 misma referencia, es todo igual. Entonces la tienes aquí. Si quieres podremos hablar de las diferencias de motores entre el 7 y 7.5 y el 8. Como culturilla, me parece genial. Hay bastantes diferencias que hacen que este motor sea mucho mejor, más rendimiento, se pueden ir a buscar muchas más potencias con un bloque de serie, sin empezarlo todo, obviamente. ¿Lo hacemos o no? Venga, va. Ahí está. Ahí está el filtro de serie. Bueno, está súper limpio. Sí, sí, le hicieron la revisión hace un par de meses. Vas a ver lo difícil que es de cambiar un filtro de aire. Sí. Mira la diferencia. Madre mía. ¿Lo ves o no? Joder. Este es el BMC. Esto te viene con la pegatina y todo. Sí, para que sepan que a la hora de cambiar lo que no hay que cambiar. Exacto. Hostia, qué guapo queda con el marco rojo. Ya está instalado. Ahora voy a montar otra vez. Ya me ha liado. Es que ya me ha liado. Es que lo sabía. Sí, al final del día ya estarás con una repro. Dios mío. Vale, ahora vamos a probarlo con el filtro. Y pongo serie más filtro. A ver qué diferencia hay. ¿Tú crees que va a haber mucha diferencia? Yo creo que llegaremos a unos 5 caballos o algo así. ¿Qué opinas tú? No lo sé. Vamos a verlo. Entre 5 y 10. Venga, apuesta. Yo 5, tú 10. Qué joder. Me invitas a cenar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale, en modo Cupra. Las ayudas desconectadas. En modo manual. Vamos a verlo. 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 Bajo un bobo que estoy Estoy encima de 1500, vale, ahora estamos bien. Es aquí en esta pantalla, puedo decir lo que quiero ver, aquí son las revoluciones, la velocidad, pero lo puedo elegir todo, en el pantallazo que quiero, como en los nuevos Mercedes, que lo diriges todo, pues es igual. Ahora cuando las dos agujas se cruzan, para la lanzada, que ahora está calculando la pérdida de la transmisión, primero la lanza carga máxima, después calcula desperdición según la frenada del coche, cuando se crucen las dos agujas, ya puedo pararla a la medida. Bueno, Antoni, ¿cómo han quedado? Bueno, Pedro, aquí tenemos las tres curvas de las tres lanzadas que hemos hecho. El primero de serie con el clima, el segundo de serie con el clima y el filtro de aire BMC, alto flujo, y la tercera sin el clima, con filtro, sirviendo de serie. A tope. Le vamos a dar razón a este vídeo, no sé si lo has visto, de un taller, un compañero de otra ciudad en España, que ha hecho el test con y sin el clima, se ve bastante diferencia. Hoy le vamos a dar razón, porque como lo puedes ver, primera lanzada, 315 caballos. 315. 315, casi 316. Es la primera. Segunda, con el filtro de alto flujo, 323 caballos. 323. Es una locura, este motor va súper bien, luego te lo explico todo. Y con el filtro sin el clima, 330 caballos. 330. Casi 371, míralo. No me jodas. Y con los newtons siempre subiendo. ¿Ves? Es una pasada. No, indudablemente, una pasada. 330 caballos con un filtro de alto flujo y ya está. O sea, ni Stage, ni DSG, nada de nada. Nada, nada. Madre mía. Con el filtro, con condiciones, buenas condiciones. Aire que ventila el coche, el coche enfría como se debe. Un filtro bueno y nada más. Y este motor que es una pasada, que da más de lo de serie que esto ya todo el mundo lo sabe. Indudablemente. Y bueno, imagino que el filtro de aire entonces te lo quedas, ¿no? Sí, sí. Ya me has liado, ya me has liado. Ya lo tengo vendido. Muy fácil. Sí. 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 Sí.